Tengo una vecina que es entrometida De casa en casa hablando va Contando historias y poniendo de más Ahora le ha dado por decir que soy su enamorado Que noche a noche soy la miel Que se derrama sobre toda su piel Y eso me ha traído varios problemas Porque no hay manera que ella entienda Que yo estoy comprometido Aclarar todo este enredo es todo lo que quiero Su madre anda atrás de mí Con intenciones que ya veo venir Esa vecina Esa vecina A la 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 Vecina Vecina Yo lo siento no es que quiera ser malo contigo Pero estoy, pero estoy comprometido Sé que esa vecina, ella está pa' eso conmigo Y que estoy comprometido Es que yo tengo una relación formal Tú lo que quieres es guaranjar y acabar conmigo Y a mí no me mando Si mi mujer es bonita la quiero y el día 7 de enero Cinco años ya cumplimos Ella está pa' eso conmigo Ella es mi destino Pero estoy comprometido Y chavás te sé que estás pa' mí Y ahora ya no puedo ser mi amigo Sé que esa vecina, ella está pa' eso conmigo Pero estoy comprometido Esto tiene que parar, yo me voy a confesar Padre, en qué lío me he metido Sé que esa vecina, ella está pa' eso conmigo Pero estoy comprometido Te lo digo en serio, esto no es doblado Estoy cantando en vivo Sé que esa vecina, ella está pa' eso conmigo Escucha bien, estoy comprometido Es que no puedo conjugar el verbo del amor Ni puedo ser feliz contigo No, 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 no Tú quieres que me enrede, sí Tú quieres que me cojan Muchacha, avanza Tú quieres que me enrede, tú quieres que me cojan Porque mi fiesta te encanta Porque te enteraste que cuando empieza mi fiesta no se acaba No para Tú quieres que me enrede, tú quieres que me cojan Porque mi fiesta te encanta Si yo soy la especulación de la Habana Es que la hace, la toca y la canta Tú quieres que me enrede, tú quieres que me cojan Porque mi fiesta te encanta Soy un nichel de la calle Tengo mis detalles Y todos los santos que me acompañan Tú quieres que me enrede, tú quieres que me cojan Porque mi fiesta te encanta Muchacha, yo no estoy solo Tengo tres mujeres que me aman Mi mujer, mi abuela y mi chava Caramba, cómo te gusta, cómo te encanta A ti Tú lo que quieres que yo caiga en tu trampa Caramba, cómo te gusta, cómo te encanta Lo que quieres que yo caiga en tu trampa Caramba, cómo te gusta, cómo te encanta Lo que quieres que yo caiga en tu trampa Caramba, cómo te gusta, cómo te encanta Tú lo que quieres que yo caiga en tu trampa Y eso no, y eso no, y eso no me va Caramba, cómo te gusta, cómo te encanta Tú lo que quieres que yo caiga en tu trampa Y escucha Caramba, cómo te gusta, cómo te encanta Tú lo que quieres que yo caiga en tu trampa Ni yo soy Pablo Milanes Ni tú te llamas Yolanda Caramba, cómo te gusta, cómo te encanta Tú lo que quieres que yo caiga en tu trampa Tú eres candela, tú eres tan buena Mamita no te miedas a saltar Caramba, cómo te gusta, cómo te encanta Tú lo que quieres que yo caiga en tu trampa Tú quieres, tú quieres, tú quieres, tú quieres Que yo caiga en tu trampa Caramba, como te gusta, como te encanta Tú lo que quieres que yo caiga en tu trampa Caramba, como te gusta, como te encanta Tú lo que quieres que yo caiga en tu trampa Eso no es así, eso no me va Caramba, como te gusta, como te encanta Tú lo que quieres que yo caiga en tu trampa Caramba, como te gusta, como te encanta Lo que quiere que yo caiga en tu trampa Caramba, como te gusta, como te encanta Lo que quiere que yo caiga en tu trampa